hola hola que tal estáis hoy os enseño a hacer unas bolas de navidad que quedan de lujo con bolas de poliestileno vamos a marcar con el lápiz hacemos lo que son vamos a dividir la esfera en cuatro partes si es una bola de poliestileno muy grande podéis incluso dividirla en seis y marcamos con el lápiz ahora con el cútex vamos a hacer una hendidura de medio centímetros no hace falta que sea más porque ahora lo que vamos a hacer es elegir telas que tengáis por casa de retales que sean así navideñas o no da igual lo que queráis lo que tengáis vosotros aquí ya la creatividad cada uno una vez tenemos las telas elegidas y las hendiduras hechas con un objeto un poquito afilado no hace falta ni que sea demasiado ni tampoco muy grueso sino más bien que sea fino les vamos a introducir por las ranuras las telas y 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 ahora con silicona caliente o pegamento para tela vamos a poner unas cintas en las costillas y 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